El guepardo debe su fantástica velocidad a un cuerpo de flexibilidad sorprendente. Arqueando su espina dorsal y curvándola luego hacia abajo, consigue alargar sus zancadas. Menos de 30 segundos antes de caer exhausta. Es ahora o nunca. Lo logró. Los cachorros de cita no pasarán hambre hoy. El guepardo es el animal terrestre más veloz del mundo. Corre a una velocidad máxima de entre 95 y 115 kilómetros por hora. Puede alcanzar los 95 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Aunque si no alcanza su presa en menos de unos 400 metros, abandona la persecución. Observa estas dos imágenes. Mira cómo corre el suri y la vicuña. ¿Por qué estarán corriendo? Analiza estas dos preguntas e imágenes con un familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!